Después de la pelea, Lanata y Esloto Viasda, más cerca que nunca. El periodista le mandó un mensaje conciliatorio a Lanata, y ahora todos esperan que sea Miguel. Jorge, bueno, te deseo mucha suerte. Además de maestro, fuiste quien permitió que gente como yo, como Ernesto, estemos ahora en televisión. Supongo que te va a poner contento esto, y bueno, cualquier día de esto nos encontramos, viste, por medio de una buena comida. Un beso y un abrazo fuerte. Jorge Lanata le agradeció el mensaje de Esloto Viasda con una particular buena onda. ¿Te acuerdas que es un borracho un polaco? Ya empezó. Gracias, polaco de mierda, gracias. El año pasado, Lanata se ha separado de su equipo de periodistas en medio de una fuerte polémica, y hasta el momento no habían vuelto a hablarse. Están periodistas acá, en América, y está bueno. Ah, no lo vi nunca, veo que lo andara. ¿Por qué decís así? ¿Por qué estás enojado o por qué estás...? Si yo te dejo la llave de mi casa y un día vuelvo y te pido la casa de vuelta, y vos no me la das, sí, yo me enojaría. El mensaje macanudo de Esloto Viasda a Lanata podría remontar la amistad entre los periodistas. No sabés lo que va a ser día de el año que viene. Después de la sorpresa de Mapul, Jorge Lanata esperaba este gran informe de Indomable. Esto lo saca bien, y sale en televisión, no, en televisión, o en Indomable. Decime una cosa. ¡Gracias!